en este lunes santo nosotros que estamos viviendo esta semana mayor ese gran regalo de fe de estar en ese recogimiento en esa reflexión de vida que Dios tenga misericordia de nosotros y del mundo entero porque si no está Dios habrá caos hasta duras maldiciones destrucción en el mismo ser humano por eso busquemos a través de la palabra ese regalo de vida descubrir la santa voluntad de Dios por eso en Ecclesiastes capítulo 36 verso 1 y siguientes ten piedad de nosotros Señor Dios del mundo míranos infunde el terror sobre todas las naciones muestra tu poder a las naciones extranjeras para que vean tu dominio como le mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos también tu grandeza castigándolos a ellas que te conozcan como nosotros te hemos conocido porque no hay Dios fuera de ti Señor renova tus prodigios repite tus milagros manifiesta tu glorioso poder despierta tu furor derrama tu ira destruye al adversario aniquila al enemigo acelera la hora recuerda el juramento que celebran tus hazañas tu fuego vengador devore a los que queden y perezcan los que oprimen a tu pueblo machaca la cabeza de los jefes extranjeros pues dicen no hay nadie como nosotros reúne a todas las tribus de Jacob devuelves herencia como al comienzo Señor ten piedad del pueblo que lleva tu nombre de Israel a que hiciste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de Jerusalén el lugar de tu descanso llena acción de tu alabanza y colma a tu pueblo de tu gloria son tus obras más antiguas muéstrales tu favor y cumple las profecías hechas en tu nombre da una recompensa a los que en ti esperan y que tus profetas resulten auténticos escucha Señor la plegaria de tus servidores según la bendición de Aarón sobre tu pueblo y a todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor el Dios eterno porque Dios es amor ternura manifiesta a su gloria por eso dispongamos nuestro corazón busquemos el reino esas palabras de vida vivamos nuestra fe ese camino que nos llega a la santidad busquemos la vida en Dios porque hay un enemigo que nos persigue quiere seducir llevar al abismo a la muerte porque ha sentido celos de la humanidad por eso preparemos nuestro corazón en oración en esas grandes bendiciones que Dios va a manifestar no solamente nosotros sino en la humanidad ahora nos preparamos para esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo en siena sobre ustedes les acompaño siempre, amén pidamos la luz del Espíritu Santo porque nosotros no sabemos pedir pero el Espíritu Santo dio nuestra ayuda con sonidos inefables descubrir la voluntad de Dios es estar en Él, vivir en todos los regalos que nos da para que nosotros podamos contar al mundo sus maravillas y así poder ver la gloria de Dios en cada uno de nuestros hermanos, bendición en el cielo